Viva la pepa, que viva, viva la pepa Son tres mujeres templadas y que se sepan Viva la pepa, que viva, viva la pepa Son tres mujeres templadas y que se sepan La primera de las pepas se llama Pepa Lunar Mujer de temple y carácter difícil de dominar No sé, pa, no, no, no sé Claro, tú no sabes, porque tú tienes real de nacimiento, papá Pero yo no, humildemente, por dos minutos de trabajo Cinco millones no me caen nada mal Y este dos carritos te puede hacer por día Malo, malo no es, men Además, más excitante que cualquier deporte extremo Que nos la pasamos haciendo nosotros Y más lucrativo Claro, hasta que te meten preso, ¿no? Gracias Dios por mandarme una niña, se me convirtió en mujer ¿Qué pasa, pues? ¿Estás chorreado, Luis Raúl? ¿Qué te pasa, Bobby? ¿Qué chorreado nada? Yo hago eso frente a la policía las veces que me dé la gana Cuantas veces quiere, ¿entiendes? Sí ¿Qué me dices? Sí, lo hacemos cerca de la casa de tu papá Sí No, mamá, ya me siento pero divino Bueno, aquí todo el mundo es chévere conmigo Cuando sirve que nadie parece policía Ay, qué bueno, mi amor, qué bueno Mira, y el comisario ese, ¿cómo se está portando contigo? No, hombre, ese señor es una maravilla Bueno, conmigo se porta tan, pero tan bien Él es tan amable y tan simpático que Bueno, ni siquiera parece a mi jefe, parece a mi papá Eh, eh, Pepita, no exagere, chica Mucho cuidado con darle cuerda a ese señor Más de la debida, ¿oíste? Mira, mi amor, te tengo que dejar Antes de que me empiecen a mirar feo ¿Vas a estar temprano en la casa? No No, no tan temprano, temprano Porque voy a comer con... Luis Ángel Sí Bueno, un besito Chao Ay, odio decir mentiras Pero si le digo que es con Luis Raúl, bueno, me mata Pepita, voy a una reunión en la dirección general Necesito que me lleves esto a la oficina de servicios Es un documento, es una orden de compra La están esperando, así que algo que entre Llévalo Ay, ya, ya, ya Es que yo aquí me pierdo, estoy por ese laberinto ¿Dónde queda eso? Pepita, preguntándose llega a Roma Y lo que uno aprende solo, no lo olvida jamás Sí, pero ya va Dirección de servicio Bueno, será Ahora resulta que el tipo de la camioneta conoce a tu papá y no Ay, mira, pana, con la mala suerte que tengo yo últimamente Lo más seguro es que sí Ese lo debe conocer, ese sabe quiénes son todos sus vecinos millonarios Eh, no, tú sabes cómo es Mira, a ver Que ese tipo es más exacto que un cucú Llega todos los días a la misma hora Y lo que tenemos es menos de un minuto para poder prender la bicha Y Let's go Papu es Ay, no te sirven 15 minutos Sí, bueno, 15 minutos nos cuenta 15 años en el retén de la planta Mira, mira Que le faltes un lacito de ropa que es el regalo perfecto Vamos, pues Porque dime tú, Rodríguez Que me manden a mí para archivo A cumplir funciones de secretaria Eso Eso puede interpretarse como un despido indirecto ¿Tú qué crees? Pero que la estás poniendo como mucho, perdón Como mucho Bueno, a ver Si a ti te mandan Abajo de archivo A buscar cosas que nada tienen que ver con... Pero te estoy más perdida que el limón de niños No sé, no encuentro la división de servicios, Rodríguez ¿Tú podrías decirme? Al final este pasillo a mano derecha Dije Rodríguez Y el único de Rodríguez que yo conozco por aquí fumea Una desagradecida Por acá también fumea No, bueno, chico Eso le pasa a todos los metiches Gracias por lo que me toca, naranja agria Mira, tú sabes cómo es la cosa Que la estupidez es gratis Así que anda, sigue derrochándola No, no, tú sabes cómo es la cosa, carricita Mira, aquí el único que no sabe cómo es la cosa eres tú Así que los gritos se los reservas A la machorra que tienes por novia Viste eso, Rodríguez Viste eso, mi hermano Está celosa Y si me cela Es porque le importo Dígalo ahí, ¿le importo o no? ¿Le importo o no? Epa Si tiene alarma Debe ser que en tu casa tú le pones alarma al carro, gafo Ah, si está, si tiene Después, múntate Dime que no es una belleza Estás sentado en tus cinco millones, ¿ah? Te lo dije, buenito Esto es mejor que tirase cien para caídas Además, te pagan por eso Dame la botellita Lo mejor es que por un tiempo No va a tener que ver la cara del palo Bolice Graciani Claro que no, papá Porque eso es billete Contante y sonante Es más Eso es, así, mira Viaja a Bonac Enorqueleando Y con evitas incluidas ¿No te gusta? Yo conozco una que le gustaría bucear Bueno, ella no se sabe Pero tú vas a gozar un mundo buceándotela Porque lo que tiene está riquísimo Que más quisiera yo, manita Que estar ahí sumergido en esas profundidades Y no Anda, y usted se tiene que llevar a Marianita ¿Qué? No, manito Esa chama es muy fuerte, papá Es pegajosa No, no, no Aunque Sabe, tiene sus cositas Bueno, sí puede ser Pero eso sí, papá Y no habla Porque si habla Te mata todas las pasiones Mira esas evitas Rico, papá Es rico ¿Qué vale? Mosca, pana Mosca, mosca ¿Qué vale? ¿Qué? Eso no es con nosotros, chicos ¿Estás loco? No, entonces ¿con quién es? No, quédate tranquillito Quédate tranquillito ¿Será que esta bella damita Necesita que la lleven? Esta bella damita No necesita a nadie Mucho menos de usted ¿Y cómo te vas a ir? ¿Cómo que cómo me voy a ir, chico? Yo iba y venía Antes de conocerte No fue que desperté a la vida Cuando te vi Yo te traje Y yo te llevo Bueno ¿Tú me trajís? ¿De qué? Bueno, pues Yo te conseguí el trabajo O sea Mejor dicho Que yo quede como responsable tuyo Frente a tu papá y tu mamá O sea que yo te llevo Mira, ¿tú sabes cómo es la cosa? Que si tanto necesitas un copiloto Anda y búscate a la médica forense Que segurito te va a ser más útil que yo ¡Josefina! Ven, yo te llevo a tu casa No, no, no se preocupe Yo no voy a mi casa Voy a casa de una amiga ¿Y cuál es el problema? Igual te llevo, ven Ay, no, comisario De verdad Pero no me atrevería A desviar lo que pena Pena son cuatro letras Ven, yo te llevo Ven Ven Bueno, está bien ¿Tú estás viendo lo mismo que yo, Luis Ángel? Tu novia, chico Y nada más y nada menos que con Gonzalo y tu risa Ay Pobrecito, Ale Pobrecito tú, perdón Parece que la historia de Selene vuelve a repetirse Qué karma Pobrecito Y ahora, ¿qué se hace de tu casa? Tranquilo, chamo, que eso no es con nosotros Además, el dueño ni siquiera se vea dado cuenta de nada Pero sea lo que sea, hazte algo, pero ya Tranquilito, tranquilito, por favor No, se puede Mira Del momento Si los tipos nos siguen, estamos fregados Me ha fregado una borranga Esta boquería en la polo queda Pero me sacas de esto ya El que sabe, soy yo Así que te callas y te quedas ahí Ahí va ¿También? Sí, ya, ahí va, ahí va, mira Qué estúpido Pero bueno, ¿qué hora es? Sacaste el pasticho del horno Tú lo sacaste hace media hora, Rosario Sí, sí, es verdad Es que tengo la cabeza, patas para arriba Pero bueno, que se hizo lo de Raúl Dios mío Ay, ese está buscando a la novia Tranquila Niña, por Dios Aquietate que pareces un trompo ¿Ya? Sí, sí, es que Estoy nerviosísima No será bueno que me tome algo ¿Algo como qué? Una pastilla ¿Qué pastillas? Ni que nada, Meche Yo lo que necesito es un trago Olvídalo, Rosario Que esa también te la decomisé Por favor, Meche Por favor, un solo traguito Uno nada más Para pagar la mínima, ¿sí? Por favor No, no, no Ni lo pienses, ni lo pienses Yo no voy a permitir que avergüences a Luis Raúl Delante de su novia, por Dios Cálmate, ¿sí? Contrólate Contrólate y mosca que ya llegaron Sí Tranquila Bueno, mi amor Bienvenida Ay, qué lindo verte ¿Y Luis Raúl no viene contigo? No Bueno, pero se supone que me estaría esperando aquí, ¿no? Salud, felicidad y billetes Agarra, gracias ¿Qué te pasa? ¿Qué te harías un recibito con la de opcional el seguro social? Pa' ver, pa' ver Pana Cinco palos Esto está mundial Mira, 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 mira Billete tras billete Para que hagas lo que quieras, cabezón Voy, voy Este negocio podría gustar Bueno, ¿y por qué tú crees así que yo luzco como millonario como tú? A casa Casa, 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 casa Mira Ahorita vamos a agarrar un taxi Calabaza, calabaza Cada quien pa' su casa Si te he visto, ni me acuerdo Además, ¿qué hora es? Fuerte para el hambre que tenemos, ¿no? Dale, pana Pepita Ya va a llegar a mi casa Vámonos, vámonos Yo lo que paso es que no me dejo embaucar Porque Esa muchacha De pasar ahorita Esa que vino Con esa carita tan linda Esa carita de yo no fui Esa es más cualquiera Que todas las demás Incluyendo a tu madre También a tu difunto Selene Pobrecito tú, perdón Parece que la historia de Selene vuelve a repetirse No, no Pepita no es así Ella no es así Es que Luis Raúl siempre ha sido así Terco y disponedor Siempre ha hecho lo que le ha dado la gana Cuando le ha dado la gana Y con quién le ha dado la gana Ah, no Bueno, eso ya lo noté Ay, pero en el fondo Él es un fan de Dios, mi hijita Un fan de Dios Sírvete, mi amor ¿Y qué se habrá hecho, Mecho? ¿No será que se lastimó el pie de nuevo Y se tuvo que ir para el médico? Ah, hola, hola ¿Cómo están las tres mujeres más importantes de mi vida? Mijo, por fin Ya yo iba a salir a recorrer a un pichón Menos mal que esta niña En un derroche de buena educación Porque otra Ya hace rato que te habría mandado para el cipote Ah, no, no, no Es que ella no es una mujer Ella es Ella es un ángel Es un milagro Y una cosita bella así De papá Ay, sí Mira la misma Gracias Gracias por venir Y gracias por hacer todo lo que haces Pero niña ¿Qué es todo esto? ¿Y aquí qué va a haber? ¿Un cóctel, un matrimonio, una fiesta? ¿Por qué qué estáis, mi amor? ¿Qué derroche? ¿Verdad? Si yo estoy pasmada, Fedo Todavía no me recupero de la sorpresa Yo no estaría ¿Perdón? La señora dice algo Ay, niña Por fin te adignaste a aparecer Saque la botella de vino que está enfriándose Enseguida No, no, my love Por mí no lo hagas No, prefieres guardarla para esta noche Tú sabes que yo no tengo problema Yo me tomo cualquier cosita Ay, Fedo Estoy enfriando tres Porque aspiro y espero Una larga y fructífera noche Ay, mi amor Ya quisiera yo que a Ulises le diera un ataque florido como este ¿Nos vamos? Oh, sí, 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 sí Mi mujer está que se muere de las ganas Por conocer ese nuevo y lujosísimo restaurante Sí, conmigo Me avisa Ah, Lorenzo Señor Por favor, avísale a la señora que ya nos vamos La señora me informó que no va a ir, señor Ah, bien Entonces, informale a la Fedora que no me espere despierta Porque voy a regresar muy tarde Así será, sí Gracias Adelante Con permiso Adelante No, no, no Es que este hijo mío ha sido un loco toda su vida, Pepita Si cuentos como eso yo te puedo contar a montones Desde que era un cunene así Este muchacho mío daba la batalla ¿Verdad, Mercedes? Si lo sabré yo No, bueno, pero entonces van a seguir echando cuentos cuando yo era chamo Me están rayando con Pepita Ya parece una cebra Ajá, te están escuchando, te están escuchando Cuando ella quiera saber mi biografía, yo mismo se la voy a escribir Así es otra cosa mariposa Está bien, mi amor, está bien La verdad que hemos estado hablando de ti toda la cena Deberíamos dejar que tu novia hable un poco de ella, ¿verdad? Claro Ay, no, me va a robar Ay, ¿por qué no? Bueno, porque yo soy malísima echando esos cuentos Además, porque Bueno, mi historia pasada es muy aburrida Bueno, entonces háblanos de tu presente Eso, di lo que haces, a qué te dedicas Ya sabemos que estás trabajando Sí, soy secretaria Qué bueno, secretaria ¿Dónde? ¿En una empresa? En la PNI ¿Dónde? En la PNI Ah Sí, bueno, y también me ocupo de buscar información en expedientes y cosas así Ah, pero no tienes contacto ni con malandro, ni con asesino, ni nada de eso, ¿no? No, no, nada de eso Ay, yo estoy libre, mi amor No, yo estoy lejos de donde los tienen ahí presos Y de la sala de interrogatorios, de todo eso, sí Ay, menos mal, mi amor Mira, ¿y quién es tu jefe? ¿Alguno de los chivos? ¿Cómo que chivo, Mercedes? Por Dios Será uno de los directores Mi amor, ¿tú sabes que yo tengo un amigo ahí muy querido? Una excelente persona Estudió conmigo, se llama Gonzalo y tu risa ¿Tú lo conoces? Es decir, soy mi jefe ¡Ay, no puede ser! Sí, la verdadita es que es todo eso que usted está diciendo Es un hombre maravilloso, encantador, súper respetuoso Yo estoy, pero encantadísima con él Ay, qué suerte que trabajas con él, muchacha Luis Raúl, no me habías dicho que tu novia era secretaria de Gonzalo No, sí, es verdad, no te había dicho nada, mamá Porque resulta que ella mañana no va a trabajar más a esa oficina ¿Perdón? Sí, 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 como la estás escuchando, Pepita Tú a partir de mañana no vuelves más a esa oficina, ¿entiendes? Ya, Ismael No, chico, mi amor, no, 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 aquí no Pero, pero... ¿Te imaginas que llegan los compadres y nos encuentran en plena fiesta? No, yo me muero de la vergüenza, Ismael Ah, no, vale, pero qué buena broma, chica Entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros para estar juntos, ah? No se puede en el hotel, no se puede aquí Tú me dirás, Mari Pepi Mi amor, no te pongas así Vamos a tener un poquito de paciencia, ¿sí? Paciencia ¿Tú no entiendes que yo cuando te veo lo primero que pierdo es eso? La paciencia está rapidito sin preámbulo ¿Cómo que rapidito? Tenía que no se mueva ¡Ven, ven, ven, ven! Buenas 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 Lorenzo Lorenzo El señor Ulises ¿Qué pasó? ¿Se molestó? Mire, yo creo que no estaba ni contento ni bravo Simplemente creo que no le importó nada Con su permiso, señora En mala hora, Mari Pepi, te dejaste invadir la casa por esos marginales Ellos no me invadieron, Mari Yo decidí compartir mi casa con personas que se quedaron sin nada Personas Amigos Afectos ¿Oíste? Bueno, mira, ¿por qué no se van a lavar las manos? Vayan a lavarse las manos Vayan, ven, 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 que vamos a comer Es que ni siquiera entiendo como una mujer tan aséptica como tú Puede aceptar, convivir con Con esos cremosos Sí, por Dios Hasta un político romplón debe tener más sensibilidad humana que tú, que eres médico Mira Tú sabes cómo es la cosa Que yo mejor me voy de aquí Porque si las cosas siguen como van, vamos a terminar peleando Así que Hablamos luego, ¿sí? Cuídate mucho No, 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 gracias Muy amable Pero no le de pena, doctor, que hay suficiente para nosotros Ya yo comí Que les aproveché Permiso Disculpen, Ismael, es que Tuvo un día un poco difícil hoy Anda medio contrariado No se preocupe, comadre Nosotros entendemos Es que a la gente no le gusta compartir Un pollito así con unos tierrujos, así como nosotros Perucho No, no, no se preocupe No entiendo Y menos Menos un doctor Yo también soy doctora, Perucho Ah, no, pero usted es diferente, comadre Usted es bien distinta Porque usted viene de abajito, así como nosotros Usted es distinta Comadre Tranquila, que yo sé Pero de que estamos estorbando Estamos estorbando ¿Qué tiene de malo su trabajo? A mí me parece una maravilla que sea la secretaria de Gonzalo Pero bueno, mamá, y entonces no le des cuerda, por favor ¿Tú estás conmigo o estás en mi contra? No, mi amor, lo que sucede es que ni tu mamá ni yo entendemos Que es lo que no te gusta en ese trabajo Bueno, no me gusta, no, me gusta y punto Y tú sabes muy bien por qué te lo digo Baja el tono, Luis Raúl ¿Qué va a pensar tu novia? Mire, señora Rosario No, lo que piensa esta novia, la verdad es que no importa Repita Bueno, porque resulta que esta que está aquí No es novia de este atorrante ¿Viste? Ya la muchacha se molesta y quiera terminar contigo Mire, mire, señora Rosario Yo le voy a decir la verdad Porque la verdad es que usted se ha portado pero maravillosamente conmigo Y yo lo menos que puedo hacer para devolverle todo lo que usted ha sido conmigo Es decirle, bueno, decirle la verdad, ¿no? No, no, Pepita, por favor Ya Mire, yo la verdad no entiendo ni cómo empezó esto Ni cómo me dejé envolver en todo esto con su hijo Pero resulta que yo no tengo nada con él Ni tengo, ni me hace falta tener tampoco Lo que yo sí necesito y mucho es mi trabajo ¿Y sabes por qué? Bueno, porque mi familia ya estamos en lo que se llama pelando Entonces, bueno No, no, pero no te preocupes por eso, Pepita Si es por dinero yo tengo todo lo que tú necesites Sí ¿Y de dónde sacaste tu real? Si se puede saber Bueno, mamá, es un decir, un decir Eso es todo Bueno Pues en vista de que yo dije todo lo que tenía que decir Permiso ¿Podría alguien llamarme un taxi, por favor? Sí, mi amor No, no se preocupe Ay, Isma ¿Qué te pasa? Que estás como... Como extraño Extraño cómo, Gilla Ay, como frío Como distante para hacer una... Una reconciliación ¿Te parece? Totalmente ¿Será que... No ¿Es mejor así? Más cerca Más fuerte Madrina ¿Te dormiste? Todavía no ¿Y eso por qué? ¿Te pasa algo? Nada ¿Acaso a ti sí? No sé No Sí Bueno, pero no, nada Ay, chica, que estoy más enredada que un pollito comiendo espagueti A ver ¿Y por qué no le cuentas a la gallina, madrina? ¿Quién quita que entre dos picos se haga más fácil desenredar esos espaguetis? ¿Verdad? Madrina, tú... ¿Tú alguna vez te has enamorado? Pero de verdad O sea, de verdad, verdad, así hasta los huesos Aunque tú no lo creas Ni como una loca Bueno, pues entonces, por favor Dime qué es lo que se siente Porque yo no sé Pero mucho ¿Tú no me vas a hablar a mí en toda la noche? ¿Para qué? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que me siento más bajo y miserable que nunca Aunque sí, ya tú lo sabes Bueno, tampoco te tomes las cosas tan a pecho, mi amor Sí Sí, Peppa Y tan a pecho me lo voy a tomar Que mañana mismo salgo a buscar un sucucho en cualquier parte Para que se vaya usted y mis muchachos conmigo Pero cómo nos vamos a mudar Si nosotros no tenemos ni siquiera un medio partido por la mitad Bueno, ya veré Ya veré qué hago Algo hacemos, algo inventamos Pero tenemos que irnos de aquí, chica Porque a mí nadie me vuelve a tratar como el hediondo ese Que le mide el aceite a la comadre O sea, es ordinario, Perucho Bueno Sí, sí, sí Pero tenemos que irnos de aquí, chica Tenemos que irnos de aquí Así sea para debajo de un puente Pero nos vamos Y no me revire No me revire porque ya está decidido Nos vamos Usted, mis muchachos y yo Punto Está decidido Ven El amor El amor es una entrega Una entrega constante Es un dedicarse en cuerpo y alma a la persona amada Sin sacrificios Y aunque ante los ojos de lo demás lo parezca Para una es un placer Una felicidad Qué bonita, además Uno siente como que Como que si te tapas la nariz Puedes seguir respirando O si te llegas a ahogar Pero es un ahogo Como divino, ¿verdad? O sea que tú No, no Bueno, no sé por qué Bueno, porque yo también siento todas esas cosas que tú dices Pero Pero por dos hombres Yo no sé qué decirte Seguramente Uno de esos dos sentimientos No es amor Ay, sí ¿Y cómo hago yo para saberlo? Por ejemplo Porque si no lo sensas me voy a terminar volviendo loca Además Para los demás Ay, sí Es muy fácil decir No, seguramente de uno de los dos no estás enamorada Uno de los dos no puede ser amor verdadero Y no es así Porque yo Que soy la que siento lo que siento Sé que Sé que sí se puede ¿Tú ves? Yo entiendo que lo que te pasó hoy Te haga sentir mal, mi amor Porque a nadie le gusta que lo traten a uno con tanto desprecio Ese tipo nos vio como Como si fuéramos menos que una basura, chica ¿Ah? Su madre, ese desgraciado Pero, Perucho Tampoco es que el tipo es papadio Para que nos duela tanto el desplante O sea, nosotros no vamos a tomar una decisión así a lo loco Solo porque el novio de la comadre nos pisoteó el orgullo Pero bueno, chica Tú no fuiste la primera que salió a buscar un prestamista Porque teníamos que mudarnos de aquí Yo no te estoy juzgando, Pepita Yo simplemente te digo lo que creo A lo mejor uno te gusta físicamente y el otro de otra manera Pues tampoco es eso Así porque los dos son bellísimos y es por eso Es más, si yo pudiera los meter a los dos en una licuadora Y sacar a, no sé, al hombre ideal de los dos Bueno, Luis Raúl, por ejemplo Ese es un loquito Un loquito de carretera Es súper divertido Y bien explosivo, tú sabes Dinámico y agresivo Sí, bueno, a veces sí se pone bien agresivo, de verdad No, pero por otro lado tiene cosas muy buenas Por ejemplo, es súper cariñoso Comprensivo, alegre Bueno, me divierte muchísimo Oye, bueno, es bien apasionado ¿Ah, sí? Sí, porque imagínate que una vez me dijiste Que conmigo era con la única que se le... Que se le... ¿Qué? Ah Bueno, madrina Lo que le pasa a los hombres Bueno, chica Eso, lo que le pasa a los hombres Cuando se emocionan mucho con una ¿Ves? Bueno, precisamente A eso me refiero Que si nos vamos a mudar Tenemos que buscar con qué y cómo mudarnos No No podemos meternos en el primer hueco que nos encontremos No por nosotros, mi amor Sino por Peruchito y por Reinita Tú sabes que nos hemos sacrificado demasiado por ellos Tampoco es justo que Nos vayamos a meter a vivir, no sé Al borde de una quebrada En cualquier rancho ¿Es lo que tú quieres? ¿Tú crees que nuestros hijos se merecen eso? Qué vaina es la pobreza, Pepa Qué vaina, chica Bueno Bueno, bueno, mi amor Vamos a dormir, sí Vente Mañana será otro día Y veremos las cosas de otra manera Vamos Vente Por la vida Luis Raúl, ¿cómo es eso, chico? Un par de galanes como usted y todavía Virguitos Pero bueno, por Dios ¿Qué está pasando? Ah, no, pero yo le voy a poner remedio a eso rápido ¿Qué seas necio, chico? Este cumpleaños estamos celebrando Échate un palo Vamos, pues Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Anda, anda Anda, pues Anda Un poquito Un poquito Anda, bueno, vámonos Uno, dos, tres Eso ¡Freda, freda, freda! Gracias Gracias, gracias, gracias Pepita Por aparecer en mi vida Gracias Todos, todos Los kilos de gracia Que existen No le digas el otro Luis Ángel Ya tú sabes cuál es Bueno, ese es necio Bien necio Bueno Pero la mayoría de las veces Hace gala de su nombre O sea Volvemos al sí, pero no Ajá Bueno, ¿y qué voy a hacer, pues? Mira, fíjate Él es un hombre Serio ¿Tú me entiendes? Trabajador Responsable De su casa Y todo el cuento Pero Pero bueno Pero a la vez es muy ¿Tú sabes? El típico tipo Ese controlador Celoso Que quiere tener a la esposita Los hijitos metidos en la casa Sí, bueno, ya sé Metidos en la casa Que ni salga Ni nada controlador Tú sabes, ¿no? Y bueno Lo que más me molesta De él, chica Es su achante ¿Su achante? Sí ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo es eso? Que es achantado Para reaccionar ¿No entiendes? Que ya estamos ahí Tú sabes En el momento Y yo Esperando que pase Lo que tiene que pasar Porque imagina Entonces él viene A pedirme permiso Para darme un beso Un pedazo de beso Ay, no, chica Eso es como mucho Entonces yo digo No, ni tan calvo Ni con dos pelucas, ¿no? Ay, Josefina Lunar Pepita Lunar Yo no sé Qué es lo que me pasa contigo Tú es que viniste a mi vida, chica ¿Viniste a curarme la herida? ¿O viniste a abrírmela más? ¿Tú estás viendo lo mismo Que yo, Luis Ángel? Tu novia, chico Y nada más Y nada menos Que con Gonzalo Y tu risa Ay Pobrecito, Ángel Pobrecito tú, perdón Parece que la historia de Selena Vuelve a repetirse Pepita No me llores, carajo Que los hombres no lloran Y menos por una mujer Aunque sea la propia madre de uno Y aprendase una cosa desde ya Si su propia madre Fue capaz De abandonarlo No esperé nunca Nada distinto de otra mujer ¡Me oyó! Tú tenías razón, viejo Siempre la tuviste Son todas iguales Son todas iguales Fue como le iba diciendo, comadre El pobre se cayó de la cama Bien de madrugada Y que para conseguirme casa Como si conseguir casa Sin plata en manos Fuera posible Pero bueno ¿Por qué ese afán de Perucho De salir de mi casa? ¿Será que ustedes piensan que... No, no, no es por ti Así que no hagas conjeturas Es que bueno, comadre ¿Qué bueno qué? Bueno, tú sabes que Pobremente y todo Uno se acostumbra a su espacio A su intimidad Y Perucho y yo pensamos que Tú también Ay, Pepa, por Dios Ustedes nunca han sido un estorbo para mí No, yo sé que no, chica Es que no es por ti Somos nosotros Ay, pero no se me ofenda por eso, comadre Déjalo que resuelva Además, hasta que consigamos algo Vamos a estar aquí Y vámonos, chica Vámonos Que se va a ser tarde Y tú sabes Que la osa mariposa La puede agarrar conmigo Pepitona Llegaste tarde otra vez Estás botada Sigo utilizada Es mi prestación Si atrevas Esto sí es un caso Esto es bien raro Yo siempre la dejo aquí en el escritorio Mira, que Oricia Cuando hizo la limpieza Quizás me lo guardó Aquí Y eso que me guarda las cosas aquí Ah, pero bueno Qué cosa más extraña Aquí le traigo su cafecito En su temprano Para que no se me queje Ay, que me voy a quejar Pepita, que me voy a quejar Si tú has resultado ser Una mujer maravillosamente Eficiente Por cierto, Pepita Tú no habrás visto Mi pluma fuente La que te gustó tanto ayer La que te llamó la atención Tú no la agarraste ¿Qué? ¿Y para qué la iba a agarrar, pues? Pero bueno, yo sería incapaz, doctor Pero no lo tomes a mal Yo no te hice una pregunta Con una segunda intención Solo quería saber Si la habías visto Eso es todo Pues no Porque usted preguntó claramente Si la había agarrado Bueno, sí Yo dije si la habías agarrado Para guardármela Para traérmela Por Dios santo No para robártela No es porque Por Dios santo Pero olvidémonos de eso Debe ser que yo me la llevé En el bolsillo ayer Sin darme cuenta Eso es todo Olvidémonos de eso Bueno, pues yo espero De verdad que parezca Porque si no Me voy a sentir muy incómoda Escúchame una cosa Josefina Lunar En la última persona Que yo sospecharía En esta vida Sería de ti Aunque le haya dicho Que mi familia y yo Nos resolveríamos Con esa pluma Aún así Permiso Ni siquiera vas a probar el cereal Te vas a poner en el hueso Ajá ¿Y eso qué hora te dio Por leer el periódico? ¿Será que alguna amiga tuya Se ganó el premio Como modelo internacional? Bueno ¿A Lorenzo Raúl le ha dado Alguna muestra de vida? No he llamado Si es lo que el señor Pero Por su permiso Si por lo menos Me dieras la misma importancia Que le das a tu hijo Edora Por el amor de Dios No seas ridícula ¿Cómo te vas a poner A compararte? ¿Será porque siento Que no te importo? ¿O porque crees tú Que pueda ser? Por la única razón Por la cual las mujeres Se ponen histéricas Por la falta de oficio Ocúpate de algo De hacer algo Que se yo Algo y como algo Algo como que te dé Una mejor vida Y no estarte mirando Siempre en el espejo Qué horror Ulises A veces pienso Que si te dejara Ni siquiera lo notarías Edora Yo nunca necesité a nadie Así que No me provoques A ser Porque Aquí podría salir Perdiendo esto Escucha esto compañero Y dime si Estos parqueros No hacen las propias lacras Según declaraciones De varias víctimas Los tipos los abordaban Apenas llegaban Al restaurante Eso sí Más amables Que la malunidad Que de dónde Que se le atreven Las puertas Que aquí le podían colaborar Claro Y cuando la víctima Se despidaba Ahí sí Saltaban la pistola En el carro La viniste en la toca Pero tú dime Ahí llega la toca Queda sin capo la droga Buenas Sí El inspector Perdón Por favor Sí Suéltese Inspector ¿Usted podría decirme Qué es lo que se siente Cuando se mata a un niño? Ay Tan desordenado Como siempre ¿Será que se irá en serio Alguna vez? Algún día Dios mío A ver a esa muchachita Me la acomode la vida Tan bonita Tan seriecita Que se ve Pues Raúl Seguirá con la revista Forno Sí Ay ¿Y esto es dineral? ¿Cómo va a entender Si usted no es madre Ni le mataron un hijo ¿Qué me disculpa? ¿Qué me disculpa? Sin importarle que fuera un muchacho Un niño Lo siento mucho señora Pero su hijo era un delincuente Y un asesino Que intente darle al alto Se lo juro Pero él no me hizo caso Déjen Diciéndote ¡Adiós! ¡Adiós! No, no, no. No, no, no. ¿Qué va a saber lo que eso significa? Si usted supiera el dolor de una madre cuando pierde un hijo, no se hubiera vuelto un asesino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.